¿Qué es la idea del Departamento de Latinoamérica? 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 Se ve a China como un mercado objetivo, que es como la nueva tendencia que hay, se ve ahora China como el gran mercado del mundo, entonces si lo que se quiere es venderle a China, o si lo que se quiere es invertir en China, o atraer a la inversión de China hacia el país latinoamericano, entonces lo primero es definir China para qué, y después ya se puede definir el canal que se debe utilizar.